Dicen que al que madruga Dios le ayuda Esperemos que vea la mechita Dios y todos los santos le dan una manito Para allá vamos Dijeron De campana de perdida al partido Oiga, tío Júnior Júnior De politano En Barranquilla Y a todo lado Es a todo lado Bueno, nos fuimos para aquí ya, viejo Llegamos Llegamos Al metro Con la mecha Oiga, viejo Música América 0, Junior 0, el típico partido de dos equipos necesitados Que arriesgan poco, destruyen mucho y poco fútbol América 0, Junior 0, vamos por ese triunfo en el segundo tiempo David Anaya Campana desde el Metropolitano Pierde América su partido en la visita a la ciudad de Barranquilla Contra el Atlético Junior 1 por 0 Que más se puede decir, que más pensar, que más sentir Otro mal partido, otra mala presentación Seguimos de capa caída Lo que medio nos entusiasmó En las primeras tres fechas Todo a estas alturas está absolutamente desbarajustado No se ve un equipo con ningún tipo de reacción Ni individual, ni colectiva Un equipo sin generación de juego Un equipo que no asusta ni al duende Un equipo inerte Un equipo que colectivamente no funciona Y que individualmente preocupa Podríamos acá individualmente nombrar jugador por jugador Y no es mucho lo que se pueda rescatar Repito, que más se dice Que más se piensa O que más se puede manifestar Yo sigo en mi postura Y sigo pensando que El señor Juan Carlos Osorio Debería entender que las cosas no le están saliendo Y que sería un buen momento para dar un paso al costado Porque la relación con los directivos Evidentemente ni mejora ni va a mejorar Porque parte de los directivos Hacia el técnico No va a haber una No va a haber unión en criterios Y la nómina no va a cambiar Y porque definitivamente el equipo está sin reacción Y el mensaje no llega Y ya vamos prácticamente para un año A cargo de este cuerpo técnico Y el mensaje nunca llegó Y el fútbol nunca apareció Y tenemos unas limitaciones deportivas Dirigenciales, directivas, tácticas y técnicas Que se ven reflejadas en el terreno de juego No